El jugador que le interesa a Juan Román Riquelme para reforzar Boca de cara al próximo año. Bienvenidos a un nuevo video de Boca y Unión Noticias de Crack Deportivo Noticias. Si te gusta, no olvides de hacer clic en el botón de suscribirte y activar la campanita para ser recordado cada vez que un nuevo video sea publicado. A falta de tres fechas para la finalización de esta liga profesional, Boca se encuentra encaminada al título. Es por eso que mientras que el conjunto de Bivarra cumple con uno de los dos objetivos que le quedan en este semestre, Juan Román Riquelme puede trabajar de manera tranquila en lo que sea el mercado de pases, donde no solamente tendrá que analizar qué jugadores vendrán, sino también quiénes se quedarán en el plantel actual del CNICE. A raíz de esta situación, Juan Román Riquelme se encuentra en charlas de negociación con Sebastián Villas de hace varios meses, pero en caso de que el colombiano decida no renovar, el vicepresidente del CNICE ya tendría bajo la manga otra alternativa. Estamos hablando de André Carrillo, el jugador que se encuentra actualmente en el Anjilay y que para poder salir de ese club, Boca deberá pagar un total de 4 millones de euros o negociar un préstamo que también le saldrá una gran cantidad de dinero. Sin embargo, Riquelme está convencido de que Villa irse de Boca, Carrillo tendría las cualidades necesarias para suplir lo que el colombiano le dejaría al equipo y que se puede convertir en el primer refuerzo de calidad para que Boca pelee por la Copa Libertadores el próximo año. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y dejar acá abajo en los comentarios si te gustaría que André Carrillo llegue como refuerzo de Boca. Todo esto y mucho más en elgrasreportivo.com.ar